Hola Curiosos y Curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Histórias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy hablaremos de algo súper curioso, los diferentes orígenes de la Coca-Cola, porque aunque no lo parezca, la cosa no está clara. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO Según la versión de la propia Coca-Cola, la historia del refresco más popular del mundo, comenzó el 8 de mayo de 1886, en Atlanta, y por tanto, es muy estadounidense. Allí, el farmacéutico John Pemberton, quería crear un jarabe contra los problemas de digestión, que además, aportase energía, y acabó dando con la fórmula secreta, más famosa de la historia. Poco después, la farmacia Jacobs, fue la primera en comercializar la bebida, a un precio de 5 céntimos el vaso, vendiendo unos 9 vasos cada día. Era sólo el inicio, de una historia de más de 120 años. Y claro está, Pemberton, no tardó en darse cuenta, de que la bebida que había creado, podía ser un éxito. Su contable, Frank Robinson, fue quien ideó la marca, y diseñó el logotipo. Había nacido Coca-Cola. En 1891, se fundó The Coca-Cola Company, y dos años más tarde, registraron la marca, en la oficina de registro, de la propiedad industrial de los Estados Unidos. Pero, ¿y si os digo, que hay posibles orígenes alternativos? Pues bien, resulta, que en 1863, 23 años antes del inicio de Coca-Cola, el químico francés Angelo Mariani, tras investigar los trabajos del científico italiano Paolo Mantegazza, sobre los efectos de la coca en la psique humana, comercializó un nuevo producto, un vino llamado Vin Mariani, vino de Bordeaux, tratado con extracto de hoja de coca. Aquel tónico, que contenía 6 miligramos de coca, por onza líquida de vino, se hizo muy pero que muy popular en Europa. Y cuando, años más tarde, comenzó a exportarse a los Estados Unidos, se aumentó su contenido en coca, hasta 7,2 miligramos, para competir con el brebaje de John Pemberton. El éxito del nuevo brebaje, fue rotundo, contando entre sus habituales consumidores, a personajes, como la reina Victoria de Inglaterra, el zar Alejandro II, escritores como Julio Verne o Mil Sola, y hasta el papa León XIII. Se decía, que al papa, siempre le acompañaba una petaca, de este peculiar tónico. Pensad, que incluso el Vaticano, le llegó a conceder la medalla de oro a Angelo Mariani, por este descubrimiento. Y Angelo, que era un lince para los negocios, aprovechó la audiencia con el papa, con motivo de la entrega de la medalla, y solicitó permiso, para utilizar su imagen, en una campaña publicitaria. Y claro, esto es súper curioso, ya que, ha sido el único papa en toda la historia, que se ha prestado a realizar una campaña publicitaria. Pero existe otro origen alternativo. Y es que, en 2013, la prestigiosa revista alemana Der Spiegel, se hacía eco de la reivindicación, del empresario Juan Micó, que situaba el origen del refresco de cola, en el pueblo de Angelo de Malferit, en Valencia, España. Micó aseguraba, que la multinacional estadounidense, no hizo nada más, que copiar la fórmula de la Cola Coca, un licor elaborado desde 1880, seis años antes de la creación de Coca-Cola, en la fábrica de licores de Angelo. El nombre de este brebaje, se debía, a que, en la elaboración, se utilizaba, nuez de cola, fruto de algunas especies de árboles africanos, con alto contenido en cafeína, y extracto de hojas de coca de Perú. Pero, ¿y cómo pudo llegar la fórmula hasta los Estados Unidos? Pues bien, Bautista Parisi, uno de los fundadores de la fábrica, viajó con su licor, a diferentes ferias comerciales, de Europa y Estados Unidos, siendo reconocido con varios premios, como en Milán, en 1881, Chicago, 1883, Filadelfia, 1885, Londres, 1889 y París, en el 1900. Cuando en 1885, un año antes de la puesta en marcha de Coca-Cola, se trasladó a la feria de Filadelfia, a Parisi, tras recoger el premio, dio a algunos representantes de ventas estadounidenses, unas muestras de su producto estrella. Tal vez fue una coincidencia, o tal vez no, pero solo un año más tarde, el farmacéutico John Pemberton, hizo historia, cuando inventó la Coca-Cola. Y ojito, cuando Coca-Cola puso sus tentáculos en el mercado español, allá por 1953, tuvieron que llegar a un acuerdo, con la pequeña fábrica en Aiello, y comprar la patente registrada, en 1903. Curioso y sospechoso, ¿no creéis? La compra, fue por una cantidad, que nunca se supo su importe exacto, aunque, me arriesgo a afirmar, que debía ser, un buen pico. De esta manera, Coca-Cola se quitaba un problema, y la fábrica española, comenzó a fabricar, la versión alcohólica, llamada, Nuez de Cola Coca. Y para terminar, buscaremos su origen en Bolivia, una historia de amor, o mejor dicho, de desamor, llevada en 1867, al farmacéutico italiano, Domenico Lorini, a la paz, en Bolivia. Mientras Domenico luchaba en Italia, por la unificación, su novia, creyéndolo muerto, cuando, tras ser herido en combate, decidió casarse con otro. Cuando Domenico regresó, y ante la decisión, que había tomado su novia, puso tierra y mar de por medio, y aceptó, una oferta de trabajo, en un laboratorio farmacéutico italiano, con sede en La Paz. Poco tiempo le costó a Domenico, darse cuenta, de los efectos terapéuticos, que ofrecía, la hoja de coca, tan utilizada por aquellos lares, para brebajes, emplastos, o directamente masticada. Por ello, comenzó a trabajar, desde el laboratorio, de la botica italiana, estudiando las características y las propiedades de la planta. Al final, después de un largo proceso de experimentación, Domenico lanzó, el elixir de Coccalorini, como reconstituyente y vigorizante, además de aliviar problemas respiratorios y estomacales. Y lo hizo, casi 20 años antes, del inicio de Coca-Cola. Pero, ¿qué pasó con la fórmula de Domenico Lorrini? Pues mientras Lorrini, seguía investigando y trabajando, con los derivados de la hoja de coca, su brebaje, comenzó a exportarse, casualmente, a los Estados Unidos y Francia. Y a finales del siglo XIX, se vendió la patente, a los laboratorios estadounidenses, Parque Davids, que aprovechó la fórmula, para crear su propio jarabe. Y, según los descendientes de Lorrini, la Coca-Cola, comenzó a hacer el refresco, con base en el jarabe de la Parque Davids. Es decir, con la fórmula creada en Bolivia. ¡Pues eso es todo! Y ahora, nada, que cada uno se quede con la historia que más le guste. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.